¡Ellos creen que vivan quizás! ¡Otros monos de gallina! ¡Ya está! Oiga, ¿le gusta comer a usted? ¡Oh, sí, le gusta comer! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Y rico! Bueno, pero hable más calmado. ¿Qué le gusta comer? ¡Oh! Me gusta comer unos porotitos con un bisuco. ¡Muy bien! ¡Me gusta mucho la carne! ¡Ah! ¿Y usted con qué alinea sus ensaladas, Epidemio? Mira, si no tengo vinagre, le pongo harto limón. ¡Harto limón! ¡Nosotras vamos a entregar el premio limón a todas aquellas personas que cometen errores en la vida! ¡Hasta! 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 ¡Gracias!